¡Suscríbete al canal! Me adelanté la salida, una buena salida que aparte no he derrapado ni me he ido a ningún lado, he intentado defender la posición y al final no he podido. Al final cojo en esta recta, medio curva y lo agregando, bonita vuelta, cojo las curvas. Andrés con mucho en este circuito porque quería en este campeonato, quiero tener una racha de victorias larga, por lo menos tener 13 victorias en mi bolsillo y ya las otras 6 que las daño otro. Me da igual, por ahora solo tenemos, me parece que 5 carreras ganadas, bueno, a ver, España, tenemos España, tenemos Australia, tenemos Valé, tenemos Malasia y tenemos Mónaco. Sí, tenemos 5 carreras, 5 carreras ganadas, yopi. Bueno, concentramos en la carrera, estamos en la primera posición en la primera vuelta en la cual lo hemos adelantado en la primera recta. Vamos, a ver, ha sido alucinante esta carrera, comproba a ver si me he roto la león o no, y ya os dije que no iba a usar los flashbacks hasta que no, si me, por ejemplo, quedase el coche sin gasolina, ¿no? Para meter el pobre y yo lo así, o para que, por si acaso, se me había roto el modelón o algo. Ahí, Rosberg me intenta levantar, no puede, apuro en la frenada para levantarle y hago un 25-5. Sorprendiblemente, el mejor tiempo de la primera vuelta, que nunca hay un mejor tiempo de la primera vuelta, porque todos hacemos casi siempre los mismos tiempos. Y yo he hecho un 25-5, muy bien. Aquí vamos en el sector 1, en el cual me quito 3 segundos con 8, que está sorprendentemente muy chulo. A decir que no se me ha grabado ni los entrenamientos, ni los, ni los, ni la clasificación, pero tranquilos, no pasa nada, en Canadá sí que lo vais a tener, voy a hacer un vídeo de entrenamientos y clasificación juntos, y así os puedo traer un vídeo de entrenamiento, clasificación y carrera, ¿vale? Tranquilos que no va a ser el directo, ya os dije que el directo va a ser el especial, 10 suscriptores en modo profesional, sí, el especial, pero igualmente es un regalo para vosotros, me voy a arriesgar y voy a hacer todo lo posible para hacer ese modo profesional junto a vosotros correctamente. Bueno, estamos en la segunda vuelta, ahí, arriesgando los muros, acercándome demasiado, creo yo, ahí las curvas, y comprobando que no se choquen ninguna rueda, ni trasera, ni delante, ni la contrae, porque si no, ya la cagamos, y hago un 25. Me sorprende que tantos 5 en mis tiempos, ¿no? Aprendentemente. Vale, estamos en la tercera vuelta, arriesgando igualmente, otra vez, en los muros, frenando correctamente, no me he pasado de fin nada, sorprendentemente, me ha encantado este circuito, me ha gustado más, que última vez, no, la última vez que corrí, quedé último, porque el coche se me rompió el motor, así que, eh, eh, no, he mejorado bastante, gracias al motor, arriesgando, sigamos. Estas curvas a mí me encantan, porque son así, muy lentas, y podemos, incluso nosotros, adelantar bastante, se nos rompe el iron, y usamos el único flashback, por ahora, vale, aquí, parece ser que frenamos bastante, yo no he visto que frenemos bastante, yo, en verdad, no he frenado hasta la primera, he frenado hasta la segunda, pero ahí se pone segunda y primera, pero bueno, aquí, nosotros arriesgamos, nos subimos, con el mini piano que hay ahí, sí, arriesgando, al máximo, como un Fernando Alonso, un Fernando Alonso, 2014, vale, curvas así, que estas curvas, para mí, son muy, muy, muy difíciles, vale, un poquito difíciles para mí, pero no pasa nada, lo he conseguido, aquí, el coche, ahí, cuesta imaginarlo, vale, eh, nos acercamos bastante, aquí, a los piernas, y eso, vale, nos subimos por aquí, frenamos bastante, y, correctamente, pasamos otra vez, de nuevo, esas curvas, que a mí, se me calaban en el coche, y no podían volver a arrancar el coche, increíble, ¿verdad? Pues esta vez, he mejorado tanto, que, incluso, en los entrenamientos, he hecho un 15, con los flasgos, aquí, se me rompe el aledón, claramente, como ya os dije, se me, se me rompe el coche, o una pieza de aledón, la hago el flashback, entonces, no, yo creo que no he frenado tanto, vale, pero, Rosmer me da un choque, y se rompe el aledón, no me han puesto esa acción a mí, se la habrán puesto ahí, claramente, porque, eh, a Pioli, en verdad, eh, se tiene que frenar esa curva, no tanto, pero sí se tiene que frenar esa curva, para no chocarte contra el muro, que está a tan solo, un metro, de distancia del siguiente, hay poco espacio en esta, en esta carrera, pero, igualmente, se puede adelantar en, en sitios muy chulos, a mí me cuesta adelantar, pero, igualmente, lo consigo, estamos en la cuarta vuelta, penúltima vuelta del circuito de Monaco, increíble carrera, por ahora, sigo primero, y no me han adelantado, yo estaba ahí, ya, muy nervioso, porque, nada, penúltima vuelta, ¿no?, penúltima vuelta, primero, con Vettel, atrás, un Ferrari, y un Williams, vale, que el motor Mercedes corre más que el Ferrari, pero, igualmente, el motor de este año de Williams, no ha sido muy rápido, aunque han quedado en buenos, en buenos, en buenas, en buenas condiciones, algunas veces, pero el Monaco, no creo tan bien, creo el 19, eh, Valtteri, el 18, Massa, estuvieron ahí, entonces, me preocupaba, me preocupaba, de que me pasara lo mismo, ¿no?, que Valtteri no tenía esa, no tuviese esa potencia en el coche, y no pudiera quedar el, eh, el primero, o incluso en posición de podio, o puntos, que sería, muy bien, vale, última vuelta, me meto enriquecido rápidamente, y le damos ahí, rápido, y seguimos, como si nada, vale, aquí, aquí está, últimas, estas primeras curvas, perdón, que son chicanes, hay muchas chicanes en este circuito, pero a mí me han gustado, vale, nos quitamos un, una, una décima de, del ritmo, y del sector, nos quitamos bastante más, porque el ritmo es una cosa, y el sector, de rápido, es otra, aquí las curvas, la paso bien, cojo aquí, velocidad, cuarta, quinta, sexta, intento llegar a séptima, intento, ahora, llegar a octava, pero no puedo fluir demasiado, y aquí, no se me va el coche, pero, de mi ladro, vale, paso muy bien esas curvas, por ahora, ahora paso las, últimas curvas del circuito, ahora mismo, vale, no hemos tenido, por ahora, ningún, solo problema, de, de frenar el coche, o de que se me habrá calado el coche, porque iba a manuales, vale, y, aquí pasamos a última curva, yo todo nervioso, porque pensaba que me iba a romper, o se me iba a quitar el volante, y gano la carrera, mirando hacia atrás, gano la carrera, un 19 y 3, o 19 y 1, me parece que he hecho al final, y gano la carrera, os dejo el podio en tanto, porque, me ha encantado, el, el ganar, porque es mi primera victoria en Mónaco, en Mónaco, no en el modo campeonato, en Mónaco, nunca he ganado, ni en 2013, ni en 2014, ni incluso en 2012, 11 o 10, de los videojuegos que he jugado, o, 2009 en PSP, y 2011, en Nintendo DS, Xbox, y Play 3, nunca he conseguido ganar, en esta carrera, y bueno, espero que os haya gustado, y suscribiros a mi canal, si no estáis suscritos, y, nos vemos en Canadá, o sea, dentro de, nada, muy poco, mañana, no, hoy, vale, por la mañana, seguramente, adiós. Gracias.